Habemos una buena cantidad de jóvenes y yo sé que la palabra es para todos, es para todos, así que si yo me refiero a jóvenes, no quiero que piensen que solamente es con ellos, también es para las damas, caballeros y los que estaban aquí presentes. Entonces, vimos que había una necesidad en la iglesia, había una necesidad y para solucionar esa necesidad se convocó a toda la multitud de los apóstoles, de los discípulos, perdón, y se escogieron varones de entre ellos, se escogieron varones de entre ellos. Y dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y sigue diciendo más adelante, cuando ya los escogieron a los siete, uno de ellos sobresalía, no porque fuera el mejor, no porque fuera especial, pero la palabra de Dios por algo lo está resaltando a él. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios siempre busca a jóvenes, a personas que estén capacitadas para hacer su obra, porque su obra no es cualquier cosa, no es como ir a una oficina, en cualquier trabajo y llenar un montón de papeles, porque en la obra de Dios tiene que ser perfecta, tiene que ser con integridad, tiene que haber transparencia, porque no puede haber nada oculto. Porque cuando Dios escoge a alguien para hacer su obra, es porque él se va a glorificar. Y vemos que sigue diciendo, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y aquí viene un pero. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Silicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero oiga bien, lo que los apóstoles habían sugerido al principio, estaba resaltando en este momento. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Bendito sea el Señor. En este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia, que estamos viviendo un cambio en la política de este país. Yo no sé si alguien ha puesto atención, pero quieren legalizar la homosexualidad y quieren legalizar el aborto. Entonces nosotros como iglesia tenemos que decir lo contrario a eso. Lo que es pecado debemos de señalarlo. Por eso aquí escogieron a varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Entonces dice que aquellas personas que venían disputando con Esteban, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Saben a quién el mundo quiere señalar todo el tiempo? A la iglesia. Que la iglesia es la anticuada, que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro, que la iglesia está llena de locos. Pero en esta generación que está perdiéndose día con día, que vemos mujeres allá afuera, wow, o sea, no hay ni cómo describir lo que andan haciendo. Y lo que está sucediendo es que toda esta clase de mal se está metiendo a la iglesia. Y no podemos dejar que eso suceda. No podemos dejar que eso suceda. ¿Por qué? Porque entonces van a empezar a caer muchos en cosas del mundo. Y eso no es correcto. Es necesario que se levanten jóvenes llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que señalen lo que está malo, para que ellos puedan contradecir lo que el mundo dice que es correcto. ¿Saben qué está pasando también? ¿Saben qué está pasando también? De todo lo que se está viviendo con todo este murrero que está pasando en el mundo. ¿Saben qué quieren hacer? Están diciendo que quieren actualizar la Biblia para quitar unos versículos donde dice que el homosexual no puede entrar al reino de los cielos. Nosotros no podemos permitir que esta palabra sea actualizada porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ni se le añade ni se le quita. Y por eso es necesario que se levanten varones llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios para que peleemos con la fuerza de este mundo para poder cumplir la palabra de Dios. Es necesario que todo esto contesta, pero también es necesario que viviéramos el fuego en nuestro corazón. Ese deseo por defender la palabra de Dios. Y entonces cuando estaba Esteban delante del concilio, empieza a redactarle de una manera increíble porque el Espíritu Santo le había dado sabiduría. Y también porque Esteban había escuchado la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Entonces empieza Esteban, empieza desde el principio casi, desde Abraham, empieza a redactar todo, empieza a decirle todo lo que se hizo para llegar hasta el Cristo. Y dice, y dice como en el verso... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Aleluya! Y entonces empezó a decirles todo hasta que llega David y dice que de David, fue que se iba a levantar el Cristo. Y termina diciéndoles, diciéndoles Esteban esta manera, de una manera muy llamativa, los confrontó en ese momento porque ellos venían a querer tergiversar lo que él había conocido, porque él había sido transformado. Dice, duros de servir e incirconcisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quienes vosotros ahora sabéis, habéis sido entregadores y matadores? Y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y en ese momento aquellas personas que escucharon aquel llamado que le estaba haciendo para que se arrepintieran, cuando le dijo, incircuncisos de corazón. Le dijo, no pueden recibir la palabra, ¿por qué siguen diciendo y negando al Cristo? Por la ley nosotros no teníamos vida, pero Cristo sí nos dio vida, porque él era la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡Bendito sea el Señor! ¡Miren mi hermano! ¡Qué importante es cuando nosotros venimos a la iglesia a ponerle atención a la palabra! Porque no estamos en este mundo por pura casualidad. No estamos solamente esperando el regreso de Jesucristo. Estamos en esta tierra para contradecir al mundo, para que se arrepienta de su pecado, para decirle que tiene esperanza, para decirle que están equivocados. Pero Cristo, Él los va a llevar a la verdad. Él los va a libertar. Por eso es necesario que se levanten jóvenes llenos del Espíritu Santo. Que no dejen que nadie venga a decir lo contrario. Porque esta palabra no se puede cambiar. Y cuando Esteban dijo, cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces aquellos que le escuchaban, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Nosotros debemos de vivir el Evangelio completo. Debemos de pasar tribulaciones. Debemos de sufrir el rechazo de este mundo. No podemos estar jugando con el mundo y viviendo a la casa de Dios. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Por eso es que en la palabra está resaltando Esteban, porque Él no se dejó amedrentar en ningún momento por lo que aquellas personas vinieron a decirle. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió. Y aquí porque yo le puse al tema jóvenes cristianos. Estamos viendo el testimonio de alguien que Dios quiso que quedara plasmado en la historia y quedara grabado en la Biblia. Estamos viendo a una persona que desde que escuchó el Evangelio de Jesucristo su vida fue transformada y su fe estaba puesta en Dios, estaba puesta en el Cristo de la gloria. Y cuando fue llamado a obrar, no para los apóstoles, a obrar para el Señor, él lo negó y servía y dice la palabra que por manos de él hacía prodigios y maravillas. jóvenes que cuando Dios te llama no te llama simplemente para que ocupes un espacio en esa banca, te llama para que hagas las obras que él quiere que hagas. Él te está llamando para llenarte de su presencia, él te está llamando para que tú hagas algo en favor de él, para que él se glorifique. Cuando sanaba a los enfermos, cuando se levantaban los muertos, era Dios quien se glorificaba, no era Esteban. Pero en el momento, en el momento cuando él defendió su fe, en el momento cuando él dijo, ¿saben qué? Yo creo que Jesucristo es el Señor y que él es el Mesías que había de venir. Y cuando dijo, veo los cielos abiertos, algo que Jesucristo lo dijo, de aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Y al hijo que está a la diestra de Dios y ángeles que suben, que vienen y van. Y se cumplía en ese momento. Y cuando esas personas escucharon eso, se violentaron contra él, le arrebataron y lo llevaron y lo empezaron a pelear. Es que en este mundo no vamos a recibir nada más que pedradas, que hostigamiento. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando hemos estado allá afuera y cuando decimos, ¿sabes qué? Por favor, no me hables de esa manera. Te dicen, ¿y por qué? Bueno, porque yo soy cristiano, porque voy a la iglesia, porque creo en Jesucristo. Y empiezan a decir, ese anticuado, ese loco, ese gritón que va a la iglesia, ese que se reúne con un montón de personas. No, mi hermano, estamos aquí porque Cristo nos dio vida, porque Cristo nos tiene aquí. No teníamos esperanza. El hombre sin Cristo no puede hacer nada. cuando Dios creó cuando Dios creó el mundo y dejó a Adán y Eva en el paraíso, los dejó por un momento solito, les dio confianza. ¿Y qué fue lo que pasó? La caída del hombre. Pero, cuando vino Cristo, vino a quitar eso, vino a quitar eso, y ahora nuestra confianza no está en un hombre, está en Jesucristo, el Hijo de Dios, que resucitó a la tercera vía, que limpió nuestros pecados, que nos lleven que fue al cielo a preparar un mejor lugar para que podamos estar ahí. Es necesario, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que en este tiempo empecemos a leer esta palabra. Porque va a venir tiempo donde las iglesias se van a cerrar. Va a venir tiempo, sí, pero todavía, según si se quita la enfermedad, lo vuelven a abrir. Pero estoy diciendo, este presidente que está, si aprueba todo lo que ha dicho del homosexualismo y del aborto, entonces, se supone que la constitución de este país está basada en esta palabra. Entonces, ellos están completamente alejando de esto. Va a venir tiempo donde van a cerrar por completo las iglesias, donde no van a dejar que los cristianos se reúnan, donde el que hayan predicado esta palabra, lo van a salir asesinando. Y va a tener que hacer padecimiento por el evangelio de Jesucristo. Y lo que yo quiero decir, jóvenes cristianos, con el mensaje, el tema del mensaje, es que debemos de reflejar a Cristo en todo tiempo. Si te fijas, Esteban fue prácticamente como Cristo murió en la cruz del Calvario, solamente que él estaba muriendo apedreado. Él dijo, viendo, puestos los ojos en el cielo, veo al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Jesucristo, cuando estaba crucificado, miró al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no era que Dios lo hubiera abandonado, sino que era necesario que la ira de Dios cayera sobre Jesucristo para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados. Y de esa misma manera, cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo, por favor, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Entonces, con el testimonio de Esteban en ese momento, después que él murió, siguió creciendo la iglesia. Sí, porque la obra no es del hombre, es de Cristo, la obra es de Dios, por eso nadie la puede parar. No como los católicos que dicen que la obra, que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Dijo el hermano Tomás, si fuera por Pedro y el tiempo nos hubiéramos hundido. Y un hombre, un maestro de Israel, Gamaliel, dijo, si esta obra es de los hombres, prevalecerá, caerá, se va a destruir, pero si esta obra es de Dios, nadie la podrá parar. Así que, jóvenes, nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, pregando esta palabra, llevando las buenas de salvación y afuera, tú que estás en la escuela, que a veces hablas con personas allá, dales con tu testimonio y no tengas miedo porque mira Esteban, sabía que esas personas tenían mal en su corazón y aún así no cayó la palabra. Aún así él siguió diciendo, ¿saben qué? Ustedes son los incircuncisos, no quieren oír esta palabra que yo les digo es verdad y no les contestó con su propio pensamiento ni con su propia sabiduría. Le citó versículos, palabra de lo que estaba, en el Antiguo Testamento o en el Pacto o en el Pentateuco. Entonces es necesario, muchachos, señoritas, que estudiamos esta palabra. ¿Qué decía el capítulo 1 del Libro de los Salmos? Sino que en la ley de Jehová estará su delicia, será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Es que jóvenes, esta palabra, esta palabra no está escrita por ficción, esta palabra no es escrita como en mera historia, esta palabra es escrita para que tengamos vida. Un árbol plantado en un río nunca se va a machucar. Un árbol plantado junto a un río siempre va a tener sombra, siempre va a tener vida, pero un árbol plantado en el desierto se seca. es como como una salsa completamente seca que como un poquito de fuego se consume y no queda nada porque el viento se lleva a la ceniza. Pero un árbol que está plantado junto a un río por más que le caiga un rayo no se va a quemar porque es un árbol que está verde que está dando su fruto. En este tiempo donde muchos muchas cosas están pasando, están tergiversando la palabra muchos dicen que que Dios te va a dar esto que Dios te va a dar lo otro y ponen sus ojos en este mundo en esta tierra cuando Cristo mismo dijo pues no hagas tesoros en la tierra donde polillas minan y ladrones hurtan sino pon los ojos y haz tesoros en el cielo donde ni las polillas ni las polillas están ahí. porque allá donde esté nuestro tesoro ahí está nuestro corazón y si nuestro corazón está con Cristo dichoso somos porque vamos para la vida eterna porque es mejor negarnos esteban mantuvo su fe no dudó fue valiente en defender su fe fue valiente y cuando estaba lleno del Espíritu Santo era cuando más habló es necesario que estudiamos la palabra pero que busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que el poder de Dios nos acompañe para que Dios nos respalde donde quiera que nos paremos porque si no creen por lo que les decimos van a creer por las obras que Dios va a hacer porque cuando tenemos al Espíritu Santo los enfermos son sanados los que son oprimidos por demonios son libertados y por eso es necesario que se levante una sociedad que pelee la buena batalla como soldados esta es nuestra espada para pelear la buena batalla con esto nadie nos va a poder vencer sino cuando vino cuando estaba David delante de aquel gran gigante cuando David escuchaba que aquel filisteo venía y decía donde está su Dios o que venga uno de ustedes y si puede contra mí nosotros seremos sus siervos había algo en David que le ardía en su corazón había algo en David que no lo podía dejar estar quieto él tuvo que defender en quien él creía y vino cuando se paró enfrente de aquel gigante le dijo tú vienes contra mí con espada y cabalina mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor esta palabra nos manda a nosotros en el nombre de Dios para predicar las buenas nuevas de salvación esta palabra es vida esta palabra es verdad esta palabra es la que nos sustenta esta palabra es nuestro alimento esta palabra es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia es necesario que nos mantengamos leyendo esta palabra porque el día el día que haya persecución en la iglesia y quizás no alcance a llegar a su casa y no anda la Biblia tiene que recordarse de lo que usted leyó tiene que acordarse de lo que Jehová decía en su palabra cuando Esteban estaba siendo apedreado y miró al hijo del hombre que estaba a la diestra de Dios se cumplía también la palabra que Jesucristo dijo que él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos y Cristo no solo estuvo cuando estaba con Esteban sino que Cristo también está aquí con nosotros él es quien nos ayuda en este tiempo de pandemia es quien nos ha sostenido muchos nos llevamos a enfermar de esa cosa pero Dios nos dio la fuerza para resistirla pero para qué para que vivamos un día más de por puro gusto no para que prediquemos su palabra para que hablemos su verdad para que todavía lo pensemos este mundo todavía tiene que seguir escuchando la palabra de Dios y cuando todavía está la iglesia aquí vamos a hacer el contraataque al enemigo tenemos que llenarnos de la presencia de Dios de su Espíritu Santo y de esta palabra para que no venga nadie a confundirnos es necesario mis hermanos es necesario joven quizás algunos tienen 13 14 años y quizás todavía no les pasa por su mente pero los padres que todavía que están ahí pendientes traten de inculcar lo más que se pueda del evangelio traten de inculcarlos de llevarlos por la senda correcta porque hay muchos jóvenes allá perdidos que creen que van a alabar a Dios cuando entran a un tipo de discoteca disfrazada de iglesia están escuchando predicaciones están escuchando enseñanzas de demonios diciéndole Dios te va a engrandecer pero Dios no va a engrandecer a un hombre para darle gloria a él si Dios te da un privilegio si Dios te da dones si Dios te da algo en tus manos es para su gloria no para tu vana gloria hay jóvenes hay personas allá afuera que dicen yo nací cantando ah que yo fui a tal escuela a aprender a cantar si Dios te da el privilegio de cantar es para su honra y para su gloria no para que te hagas millonario de lo que es de él si Dios te da entendimiento si entiendes esta palabra no es para que te enriquezcas con las predicaciones es para que lleves la vida a los que la necesitan y los que necesitan la vida son los que están allá afuera que todavía no entienden este evangelio que todavía no entienden lo que predicamos porque no predicamos Dios es muerto predicamos un Dios vivo un Dios vivo que vive y que reina por los hijos de los hijos nunca les cuidaba a su pueblo nunca les cuidaba a su pueblo y por muy desobedientes que eran pero siempre los cuidaba siempre los sacaba adelante y en este tiempo cuando se venga esa opresión mis hermanos cuando se venga todo eso también otra cosa más que quieren hacer es que no sé que tendrán en la cabeza toda esa clase de gente quieren que en las escuelas se empiece a impartir el idealismo de que decidan si quieren ser hombre o mujer independientemente de su género y es ahí donde los jóvenes que estudian necesitan leer estas palabras necesitan ser géneros del Espíritu Santo para ir en contra de eso lo que están diciendo porque es lo que el enemigo quiere te voy a poner un ejemplo en la guerra siempre siempre casi siempre en la guerra siempre mandan a los más jóvenes ¿por qué? porque tienen fuerza porque tienen agallas siempre mandan a los más jóvenes porque les dan una idea de lo que van a ir a hacer y ellos lo hacen pero eso es en el mundo por eso muchos jóvenes van allá y mueren pero nosotros que tenemos a Cristo como capitán si vamos al mundo y peleemos la buena batalla aunque muramos aunque nos maten no moriremos sino que nos miremos porque para mí el marido es Cristo y el marido en él es ganancia sea en nombre de Dios glorificado es necesario es necesario que nos nutramos cada día con esta palabra que así como Esteban y así como Esteban defendamos nuestra fe porque Esteban fue un claro un claro ejemplo de que él limitó a Jesucristo dijo no les tomes en cuenta este pecado si la gente en el mundo te hace un mal si te dañaron tu carro si te hicieron algo en tu familia si levantaron chismes diles Señor no tomes en cuenta el mal que ellos me están haciendo Señor permíteles llegar a la luz de tu evangelio y ahí estamos reflejando a Jesucristo en nuestra vida por eso el tema es jóvenes cristianos y también jóvenes tenemos el poder de Cristo porque dijo dijo Pablo en la carta Timoteo en la segunda carta Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por eso nosotros tenemos poder para olerle la cabeza al diablo y aunque el diablo se levante en guerra no va a poder contra la iglesia es necesario que se levante un ejército que afilemos nuestra espada que le damos esta palabra que nos llenemos con su presencia amén